Muy buenas a todos, Shani, yo soy Chimillo y estamos en el episodio 17 de Pokémon Subshiver Randomiz en Nudlock Y bueno, pues como veis, seguimos, no hemos tocado nada, estamos como en el anterior episodio Y venga, vamos con lo de siempre, las putas estatuas estas de mierda que ahora van a venir dos peleles Y les vamos a dar pa'l pelo, venga, Dru, siga como siempre Ahora un Zubat, fuerza Vale Ahora viene este que tiene un Zubat, un Grimer y un Ratatá, venga, fuerza Grimer, venga Al final voy a tener que cambiar de zinc básicamente porque me voy a quedar sin pepes de fuerza Ahora viene Venga, me la juego Venga, hombre Y será verdad que voy al principio Venga Pasa por aquí A ver, venga Lo mismo que siempre Y es que me están hablando por WhatsApp Y es que digo, no me mandéis notas de audio porque estoy grabando Pero no, me mandan notas de audio Oh, hoja mágica ¡No, no, 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 no Aprender, aprender Olvidar Hoja mágica No se puede esquivar Hostia Debe caer el chorro Uff Debe dar un golpe crítico Uff, me va a joder mucho Bueno, encima es especial Así que tampoco Más especial, gracias Venga, que sí Venga, que no puedo huir Uy, que pesados Mierda, no tengo PP Vamos con el 8, venga Un Grimmer Vamos con el 8, venga Y un Ratata Vamos con Demolición, venga Ala Y tú Ah, pero que no has tenido suficiente A partir de aquí el suelo está repleto de explosivos Un paso y un paso y ¡BOOM! Un Ratata vamos con Demolición Otro Ratata vamos con otra Demolición ¡Ah! Y bueno, feliz año 2015 Coño, que se me había olvidado Empezamos el 2015 con Ratatas Joder, que de Ratatas, por Dios Y bueno, que eso, que feliz 2015 a todo el mundo Ah, pues era verdad Lo de los explosivos Un Voltor Pero vamos a huir Ala, no puedo tomar Ah ¿Y esto? Ah, un Jedi Pues tú, por tonta A ti te voy a pegar Será verdad Un Coffee Vamos a huir Todo para esta mierda, eh Oh, Lance ¿Estás bien? Tus Pokémon están débiles y cansados Toma, dales un poco de mi medicina Eh, guarro A ver qué le vas a dar a mis Pokémon Venga, Chimmy Da lo mejor de ti por los Pokémon Venga A ver qué hay por aquí Algún objeto Vamos a luchar contra este Venga ¿No se abre la puerta? Bueno Necesitas una contraseña Que solo se conoce el Team Rocket Ahí, hay que hablar Un Golbat Vamos con fuerza Venga A ver, venga, muerto A ver A ver A ver, es que la gente es gilipollas A ver Voy a escucharla Espero que no lo digáis Y si lo oís Me da igual Que tampoco Me dirán nada interesante Pero es un incordio La gente es que es gilipollas Pobre tonto Es que Es que Es que Ferny Es que si están viendo este Vídeo, Ferny Es que eres gilipollas Es que eres gilipollas, tío Es que eres gilipollas Es que no hay más Es que He visto persona más tonta Que todo el mundo Pobrecillo, pobrecillo Es que Es que le voy a contestar ahora Vais a ser partícipe De lo que le voy a decir Vamos, es que le voy a grabar La nota de audio La nota de voz En directo Pero primero Vamos con esto A ver Chimmy Para abrir la cerradura De las salas A donde se encuentra El emisor De ondas dañinas Es necesaria la voz De alguien en particular Y esa persona es El ejecutivo Pet Joder Petrel Del Team Rocket Por lo visto Se ha escondido En el despacho De su jefe Sin embargo Para entrar al despacho También es necesaria Una contraseña Chimmy Primero debemos abrir Igual la contraseña Del despacho Del jefe Vale O sea que me esperas Para esto Cura total Oh mira Puedo subir Oh robo A ver Oh Oh Bueno A ver Se vaya a grabar A ver Fernando Que parece que eres tonto Te estoy diciendo Que estoy grabando Y que no puedo escuchar Las notas de audio Pero tú eres tonto Y sigues Y sigues Mandándome notas de audio Si Estoy grabando Pokémon Ahora mismo Esta grabación La están escuchando Los suscriptores Y los que estén viendo El vídeo A ver Te quedas ya Tranquilo Hala Ya está Jejeje Me desafíes un combate Bah Es una locura Pero tienes agallas Y eso me gusta Si me vences Te diré la contraseña De la oficina Del jefe Perfecto Un Raticate Vamos Con devolución Y fuera 34 Hala Y no me ha dicho La contraseña Pero bueno Especial X Vale Muchas gracias Y esto Una proteína Proteínas ¿Y tú? ¿Quién eres? Me da igual Que los Pokémon Sufran debido A nuestros experimentos Pues eres una mala persona Ata por culotito Hala O sea que en teoría Ya tengo la contraseña Oh mira Está abierto Trabaja para S.A. Pero ahora investigo Para el Team Rocket Ya está bien Detrás de las preguntas ¡Se acabó! Coffin Vamos con puerta Venga Y fuera A ver ¿Tú quién eres? ¿Que si conozco yo la contraseña? A lo mejor Pero no es para débiles Sí Le pongo la voz Casi la misma Pero ese Ahora mismo No estoy Para pensar Voces A ver Tú Esto ya es un gran Hombre Ahí Uy Sosilífero Para Absorber Bueno Para lo que me quitas Absorber Venga A la fuera No sé qué de Slowpoke No sé qué de Slowpoke Ha dicho ¡Argh! El chico de la capa Es muy fuerte Te he contado todos los secretos De la guarida Por lo que Pero lo que No le he dicho Es que para Al despacho Hacen falta Dos contraseñas ¿Que me has dicho? ¿Me la puede volver a repetir? La contraseña Colas Slowpoke Vale Colas Slowpoke Y este me dice algo Colas Raticate Vale Colas Slowpoke Y colas Raticate Por si nos sirven Para algo Ya las tenemos A ver Vamos a subir Escondita del Team Rocket Vale Aquí no hay nada Un montón de Electro Sí Un montón ¡Oh! ¡Oh! ¡Tan joven! No me gusta Pero debo alimentarme Ay A ver Qué pisado Si es que A ver Supongo que habéis Escuchado la grabación Pero bueno Ay Es que Madre mía A ver Lance Ven aquí Lance Hola Silver Bueno Danny Mira donde te encuentro esta vez No te gusta tanto el Team Rocket La verdad es que me da igual No me quiero saber quién era ese domadragón de la capa Mis Pokémon no pudieron con él No me importa que me ganara Podría vencerle si consigo Pokémon más fuerte Lo que me molestó fue lo que dijo Que no amo ni confío lo suficiente en mis Pokémon Cuando pienso que perdí Contra un tipo que va soltando esos memeces Me subo por las paredes Bah No quiero perder más tiempo contigo Eh eh Tranquilo A ver un momento A ver No me refería a que te hablase Debo De que me hablases de voz Sino que me escribieras Imbécil A ver Las contraseñas La puerta está cerrada Chimmy Vale perfecto A ver Oh ¿Quién eres tú? No me suenas Oh Un Un Murkrow Jojojo Aquí estás Eres Chimmy ¿Verdad? ¿Cómo? No sabes quién soy yo Giovanni El gran Giovanni Ja 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 Giovanni Pues no te pareces en nada Eh Que no podría pasar por Giovanni Que no nos parecemos en nada Me cachis Con lo mucho que he estado practicando Ala Que cabrón Soy el ejecutivo Petre Petre Del Team Rocket Pretendes colarte en la sala del emisor De dos ondas dañinas No tienes nada que hacer Esa sala está protegida Con una contraseña especial La contraseña es Viva Giovanni Je 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 Te sorprende que te lo haya dicho Sin más Es porque conozcas las palabras No pasará nada La puerta solo sabrá Si soy yo Quien pronuncia la contraseña Uh Petre 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 A ver A ver Que A ver Pisaos con las Putas notas de audio De verdad Es que se Hoy es el día De las notas de audio Venga Tomad por cudo Zubat Un Rattigate Venga Tú no vas a dudar A la fuera Iba a decir Que haz un Rattigate Con psicorrayo Pero Los atajos están Randomizados Entonces siempre Odenadoras Venga Fuera Muchas gracias Hace tres años Giovanni disolvió El Team Rocket Y desapareció Pero Sin duda Está en alguna parte Esperando el momento El momento de reaparecer Ja 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 No me importa Haber pedido Contra ti De todos modos Nunca podrás Abrir la puerta De la sala Sin mi voz Y a este Venga Petre Viva Giovanni El Murkrow Imita a la perfección La voz de Petre Y si Ah vale O sea que tengo que Atrapar al Murkrow Murkrow Ven aquí Murkrow Sé que te has ido Ah no Seguro que te has ido Por aquí Oh Murkrow Ven aquí Corre Corre detrás del Murkrow Lanza Atrapa ese Murkrow Oh Ven aquí Te tengo Hijo de puta Ven aquí Eh No te vayas No quieres venir aquí Murkrow De mierda Viva Giovanni Oh Perfecto Oh perfecto Pues si no la abres Puta madre Alto ahí Atenea Con críos Como tú Entrometiéndose Todo el tiempo El orgullo Del Team Rocket Está continuamente En juego Y ya basta De palabrería Vamos a poner fin A esto de una vez Por muy fuerte que seas No tienes ninguna posibilidad Con nosotros dos Al mismo tiempo Lo siento mucho Pero vete preparando No tan deprisa ¿No os parece Un combate De dos contra uno Es totalmente injusto? Soy de jugar sucio Es muy propio del Team Rocket Os guste o no Yo también tomaré parte En este combate ¿Qué? Ni es un cómplice ¿Dónde está Tu sentido del humor? Como sustituto Aprovisional de Giovanni Voy a enseñaros Lo que pasa Cuando Los impertinentes Como vosotros Se atreven a plantarle A cara al Team Rocket Vamos a escuchar La otra grabación Pues no me hables Pedazo de imbécil A ver Vamos Ya con Lo bueno La chicha del asunto A ver No sé cuánto tiempo llevo Porque he estado Con lo de las estas A ver Mook Garro umbría A Drowsy Oh va a hacer vuelo Joder puta Va a que me hagan Amito el daño ¿No? Ah bueno Llevamos 14.000 atacos Venga Garro umbría Y Drowsy Fuera Perfecto Drowsy Fuera Drowsy Fuera Drowsy Fuera Uy Dragonite Al nivel 40 A ver A ver A ver Grimer A que nivel Estás Verás Otra nota de audio Es que hay que ser Gilipollas Es que hay que ser Gilipollas Voy a pasar ya De las notas de audio A ver Vamos con un Aerochorro No Vamos con fuerza Para Grimer Lleva con el vuelo A Grimer Con nada Ala Puedo Grimer Fuera Entonces le hago fuerza A A Arbok Deslumbrar Vamos a pasarlo Rápido Hombre Venga Fuerza Casi se la hago A Drowsy Ala Fuera Dragonite Está paralizado Un Warcrow Pues vamos Con fuerza Para Warcrow Nieblas Me ha quitado 27 PS No sirve para nada Este Dragonite Lo estoy haciendo yo todo Un Gloob Bueno un Gloob No creo que me haga nada Así que vamos con Aerochorro Y fuera No haces nada ¿Qué más da? Ahora que el experimento De misión Ha sido Un éxito Lo que pase A esta guarida Nos importa un bledo Nuestras miras Son mucho más elevadas Muy pronto conocerás Lo temible que puede llegar A ser el Team Rocket Disfruta ahora Que aún que puedes Lo siento Chibi He visto que lo estabas Haciendo tan bien Tú solo Que me mantiene al margen Para todo lo que pueda Lo que queda por hacer Es apagar Esa extraña señal de radio Venga Apagala ¿A dónde va Dragonite? Esa es la máquina Pero no veo ningún interruptor Debemos debilitar A todos los Electrode Eso Vendrá la máquina Y no transmitirá Más esa señal Lo siento por los Electrode Ellos no han hecho nada malo Chibi Yo me encargo de los de la derecha Ocupate tú De los de la izquierda Vale Pues a ver Voy a sacar a A mi Vasco Para que vaya subiendo de niveles Venga Electrode Nivel 23 Poder pasado Uf Somnífero Venga Electrode A ver A quién podemos sacar Venga Vamos a sacar Cizou Cuchillada Otra cuchillada Ahora Nivel 29 Cizou A ver Ahí Perfecto Electrode Vamos con Somnífero Uh La tengo Cepa Cizou Venga Vamos con Tierra Viva Hombre Qué filipollas El hombre Eso le quita Venga Y el último Pero no menos importante Bueno Ninguno de estos Electrode Son importantes Somnífero Venga Y vamos con Cizou Vamos con Tierra Viva Otra Tierra Viva Y fuera Ala Perfecto Por fin se ha detenido Esa extraña señal Y seguro que el lago Ha vuelto a la normalidad Y todo gracias a ti Quiero darte las gracias En nombre de los Pokémon Así Toma esto Me lo he encontrado por ahí Pero yo no lo necesito Oh M205 Que es Es torbellino Ese ya será un Pokémon Y podrá cruzar torbellinos Pero recuerda Que solo podrás usarla Fuera de los combates Con la medalla De Gindasho Kaoba Chimmy El viaje para ser campeón Pokémon Es largo y difícil Aún así ¿Quieres continuar? Ya veo No Tienes razón Si hubieras abandonado Tan fácilmente Nunca hubieras Seguido ese sueño En primer lugar Espero verte de nuevo Pues a ver Supongo que por aquí Nos vamos Sí Y vámonos Ay madre Joder Tienes oportunidades O sea que Al final Si se ha acabado Ya está Ya está para luchar Unos segundos Vale Tú lo que quieras Y pues a ver El equipo Pokémon ¿De qué tipo Es el ciudad Es el ciudad Kaoba De pueblo Kaoba Que diga Vale El tipo Hielo Vale Pueblo Kaoba Aquí podía atrapar Un Pokémon Así que vamos a atraparlo Ruta 42 Venga Vamos a atrapar Un Pokémon Y dejamos ya El capítulo Oh Un hombre Perfecto Pascu Vamos a dormirle Vamos a tirarle Una Ultra Ball Venga Uno Dos Tres Venga Perfecto Que difícil Perfecto El hombre El hombre Pokémon Alegre Agua planta Altura Un metro con dos Peso 32 con cinco kilos Pokémon nocturno Que entra en acción Al caer la tarde Se alimenta de musgo Del lecho De los ríos Vamos a ponerle un nombre A este hombre Y le vamos a poner Pues no sé Lo voy a llamar Kaoba Es que no sé Que nombre ponerle Como ya no veo Ya no tengo suscriptores Para nombres Y bueno pues A ver Mierda He dejado Y como llevamos Veinte minuticos Vamos a dejarla aquí Enfrente del gimnasio Bueno vamos a dejarla aquí A ver Que mi balto Y mira cámara Y bueno Como siempre os digo Un like Un comentario Un favorito Como siempre os digo Por el vídeo En vuestra Este reproducción Favorita Para verlo Toda la vez Que queráis Nosotros nos vemos Mañana con otro vídeo De Pokémon Subsilver Randomiz En Nuzlocke Y hasta entonces Adiós Shainies